Doctor, ¿el paciente ya llegó? Está bien, hazlo que entre. ¡Éntramelo aquí! Ajá, doctor, pero aquí no va a doler nada, ¿no? No, chicos. Respira hondo y manténlo adentro y suéltalo poco a poco. Doctor, ¿cuerpo completo? No, con la cabeza basta y sobra. ¡Ah! ¡Ya entró! ¿Doctor, así está bien? No, yo necesito que entre todo. O por lo menos la mitad. ¡Ay! ¡Entró! ¡No ahora crees!